Subtitulos por Jnkoil Soy un enemigo en la terrasa del Chisca destina ¡No te vayas! Un estado en la mud... ¡Tu hermana! Dale Dale Jue de mierda ¿Qué pasa? Decí la dirección ahorita Dime Decime las coordenadas It was at this moment he knew He fucked up Dirección Fuego allá Hijo de puta ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?